Cuando quieras, vampiros, por amargarlo, así te podemos volver. Jackson. Ven, ven, ven. Espérate, Jack. Ay, el actor. Mira. Hijo de ti. Mira. Ah. Mira allá. Y están atrás de tu casa. Mira allá. Hay miles. Ven, Jack. Mira. Están bien grandes. Están grandísimos. Jackson. Oye. He querido ponerle el nombre, pero me he fastidiado. Son muchos. Aquí no hay. Ahí están todos. Ahí está uno, ¿eh? ¿Sí se ven? Sí, claro. Sí, sí, sí. Jack. Jack. Vente. Jackson. En la torre. Vente, Jackson. Venimos a perturbarlos aquí en su casa. Vente, Jackson. Jackson. Vente a uno. Increíble. Sí. No lo puedo creer. ¿Cómo es? Tienes muchísimas. Y atrás de tu casa. Se lo perdieron los muchachos. Se me pasó. Yo iba a traerlas acá. A lo mejor me da miedo. Ven acá, Jackson. No, sí. Aquí les viene. Y cuando yo. ¡Ay!